El Gómez 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 Arrancamos con la pista un poquito mojada y se fue secando y tuvimos solamente una oportunidad de hacer una vuelta rápida con un juego solo de gomas y bueno, no fue suficiente no cerré la vuelta buena un poco de problemitas con el auto y bueno, nos quedamos con el segundo juego para meter a lo último hubo otra bandera roja y lamentablemente no pudimos girar más así que bueno, quedamos cuartos así que trataremos de hacer una buena carrera mañana